La Institución Educativa Inicial 312 del Distrito de Morales se prepara para el inicio del año escolar. Desde las 6 de la mañana de hoy empezó la fumigación para que los ambientes estén listos y en buenas condiciones de salubridad. Nosotros en coordinación con la dirección, en coordinación con la PAPA del Centro Educativo, hoy se ha hecho la fumigación de todas las aulas que tenemos acá en el jardincito, de todo nuestro ambiente, para dar el buen inicio del año escolar. Se ha venido trabajando desde las 6 de la mañana, fumigando los distintos ambientes de nuestros jardincitos. La directora del plantel dijo que la infraestructura está en condiciones para el inicio del año escolar. Bueno, nosotros tenemos, contamos con dos pabellones, un pabellón que está a mi lado derecho, los dos pabellones a mi lado derecho, del fondo, es una infraestructura nueva, moderna. Y en este pabellón de este lado también es una infraestructura antigua, que tiene un expediente técnico que ya se ha presentado, está en el gobierno regional, que se llama, no solamente involucra solamente el jardín, sino a otros centros educativos, que se llama Corredor Cumbasa, que ya estamos a la espera de su presupuesto para el financiamiento de esta obra. En realidad, nosotros contamos con todas las aulas ya muy bien ambientadas, con sus sectores ya distribuidos, para la espera el día lunes de la llegada de nuestros niños. La responsable de la institución educativa de Jardín de Niños 312, refirió que algunas aulas tienen ventiladores, pero no todas. El calor es insoportable, que a veces los niños se sofocan. Algunas secciones cuentan con ventiladores, pero nos gustaría que todas las secciones lo cuenten. Pero esto es un trabajo de acuerdo de paz de familia, porque hay dos aulas que sí tienen sus ventiladores, especialmente en el turno de la tarde. El sol es sofocante y el calor es insoportable. Bueno, en realidad solamente tienen ventilación lo que es de las ventanas, pero a veces uno corre el aire y es esto, es un poco más, como le vuelvo a repetir, el calor para los niños es sofocante y también para las mises que están trabajando. Profesor, en relación al tema de vacantes, ¿está copado o aún todavía hay opción a matrícula para las personas que quieren? Bueno, nuestro jardincito está brindando atención a 450 niños. Tenemos 15 aulas, 5 de 5 años, 5 de 4 y 5 de 5. En realidad nosotros ya no tenemos vacantes en el jardín, ¿no? Sí ha habido los padres de familia que han venido a buscar vacantes acá, pero ya no tenemos, tenemos ambientes, sí, para la creación de unas nuevas aulas. Justamente el año pasado contábamos con 14 secciones. En este año se ha creado una nueva aula de 3 añitos, ¿no? Pero tenemos la necesidad de crear una aula de 5 años, ¿no? Porque la cobertura, en realidad nosotros no hemos tenido vacantes para ningún niño de 5 años nuevo, ¿no? Porque pasaban a los niños de 4 años, pasaban las 5 secciones de 4 años a pasar a 5 años. Entonces no había cobertura, ¿no?